...de nosotros, digo, no hay manera de agradecerles, no, uno yo creo que siempre debe entregarse al 100% dentro del terreno de juego para que ellos también disfruten de cada uno de los partidos, digo, nosotros ahora sí que vendrán el espectáculo a ellos y sacar buenos resultados también. Muchas gracias Jorge.